Música Estamos en Solkifar acompañados del ingeniero Marco Antonio Villaruel Ingeniero por favor coméntenos acerca de la empresa y también lo que está usted mostrando el día de hoy Bueno, muchas gracias por su visita La empresa Solkifar desde hace un año aproximadamente que venimos incursionando con la unidad agrícola Con la formulación de diferentes productos para uso agropecuario obviamente Con ayudante, aceite y fertilizantes foliares y un bioestimulante de semillas para tratamiento Como decía hace un año se creó la unidad agrícola Si bien Solkifar tiene bastantes años en el mercado ruseño y nacional con productos de la línea farmacéutica Hoy día desde hace un año ya está muy bien incursionando con el tema de productos para uso agrícola Para todos los cultivos Excelente, hablemos de los productos ingeniero por favor Claro, ahora tenemos dos coayuantes y dos aceites para el tema de mejoradores de aplicación Obviamente tratamos de darle la mayor cantidad de soluciones a nuestros agricultores Porque sabemos que los problemas son diversos, ¿no es cierto? Cada propiedad, cada zona tiene sus propios problemas Entonces lo que hacemos es tratar de darle la mayor cantidad de soluciones para que ellos puedan tener una excelente aplicación Y puedan obviamente ser mucho más efectivos al momento de hacer un control de malezas, un control de insectos, un control de enfermedades Y bueno, aquí tenemos un poquito para mostrarles algunas cualidades de nuestros productos Está mi colega ahí mostrándoles un poco de la antiespumancia La antiespumancia que controlan los dos coayuantes Controlan antiespumancia Con una dosis mínima nos está demostrando que el control es muy muy efectivo Y prácticamente es muy agresivo el producto en el control de espuma Como lo ven con una dosis mínima, ni siquiera es la dosis que se usa en campo Prácticamente hace un control con espuma cero, ¿verdad? Sí Lo mismo también tenemos productos que, los mismos coayuantes que también son dispersantes y penetrantes Nos va a mostrar él la cualidad de los productos Que también con un pequeño toque del coayuante La calidad de dispersión que tienen ellos Y por qué necesitamos nosotros esa dispersión Sabemos que el agua tiene una tensión, tiene un cierto problema con el tema de sales Y necesitamos que el producto penetre Y nosotros al darle las cualidades al agua para que pueda trabajar mejor con un coayuante Pues es mucho más efectivo el control que se hace, ¿verdad? Bueno, también tenemos la parte de nuestros fertilizantes foliares Tratamientos de semillas, ¿no? Que se puede mezclar con cualquier producto, no hay ningún problema Tiene un pH neutro que puede mezclarse con insecticidas y con inoculantes A base de hormonas y a base también de, bastante concentrados de aminoácidos También tenemos productos como calcioboro Boro al 15%, signo al 15% También tenemos un producto hecho para un antiestresante Digamos un producto que saca de estrés a la planta Ya sea por la falta de agua o también por un exceso de agua También la planta no solamente sufre por la falta de agua, ¿verdad? Son productos a base de hormonas y de una cantidad muy importante de aminoácidos en su concentración Amén de todos los otros productos o elementos que también trae en su formulación, ¿verdad? También tenemos para llenado de grano nitrato de potasio Tenemos un producto para gramíneas que es un nitrogenado al 32% ¿No? Que también tiene, obviamente no solamente es la parte de los elementos que lleva ahí Sino también un respaldo de algunas trazas de hormonas Para que la planta pueda responder también mucho mejor Perfecto, ingeniero Bueno, vamos a continuar entonces conversando acerca de la empresa Es importante, ingeniero, destacar que Solkifar tiene muchos años ya en la industria Y bueno, ahora en el sector agrícola Con bastante conocimiento, sobre todo de la parte de la fabricación de químicos, ¿no? Así es, así es Tenemos un respaldo de prácticamente ocho profesionales Que nos colaboran en la elaboración de los productos Entonces, tenemos la garantía necesaria de que lo que estamos haciendo son productos de muy alta calidad Y sobre todo, con la garantía de la empresa De la concentración que nosotros estamos ofreciendo al agricultor O las cualidades son las mismas desde la primera producción hasta la última Entonces, la calidad de Solkifar va por delante Tengan la certeza de que todos los productos y las recomendaciones que nosotros damos Están de acuerdo con la problemática que tenga el agricultor Los esperamos a todos nuestros agricultores aquí en la Feria Vida Para que puedan visitarnos y podamos explicarles un poquito más acerca de nuestros productos Muchas gracias ingeniero, ya lo sabe, venga a hacer buenos negocios Aquí a Vidas estamos en los predios de Fundacruz Continuamos con más de Vidas en Vivo